Así es, es el Vax, es el refugio donde el Grable Studio La felicidad es, es amar La felicidad es, es amar La felicidad es, es amar Importante para poder recordar lo que el mundo hace girar Pensar en disfrutar el tiempo, porque de tiempo a tiempo no se disfrutan momentos Estoy aquí, en medio del estrés, de la vida rutinaria Entre falsos te amos, que crean ideas imaginarias Viviendo, y no estar vivo entre redes Porque la felicidad no se vive en cuatro paredes Amar no con palabras, sino con hechos Llevar recuerdos en el pecho, pensar en amor Como la pareja amándose bajo el mismo techo Sin sentir resentimientos, ni dolor Aprende de lo que sientes y ves Porque la etapa en la que puedes ser feliz es la niñez Y entender que la vida no fue hecha para sufrir Que el objetivo de estar vivo es el poder ser feliz No vivir tan solo en el pasar de los días Años de trabajo, sin caer en la monotonía Amar, pensar, querer y disfrutar Que el tiempo pasa y no se va a parar Piensa en lo que la vida te trajo Recuerda que existe una puerta más allá de tu trabajo Que lo que quieres con esfuerzo se va a cumplir Que no es lo mismo estar vivo que la vida vivir Conectando mis palabras que contrar funcionan Porque la felicidad lo depende de una persona Podría decir que no soy feliz en este momento Y poner como pretexto que no tengo el tiempo Soy feliz a pesar de aquellos momentos Infeliz no es pobre de dinero sino aquel del pensamiento Sino aquel del pensamiento Happiness is flowing La felicidad es amar Happiness is flowing La felicidad es amar Happiness is flowing La felicidad es Happiness is flowing Es amar, es amar Happiness is yours to be found Yours to be found Girl, I'll never let you down Let you down Now listen to me, listen to me Every day is mine Everything is gonna be found Once be found plants and Pix elevators